La tensión política en Bolivia cada día sigue aumentando en el empecimiento que tiene la propia presidenta interina Janine Áñez de mantenerse en el poder. Ahora que ha disfrutado de las mieles del poder en Bolivia, se niega a dejar este espacio de privilegio, este espacio de poder, aún pasando por encima de todos aquellos que en algún momento fueron sus aliados políticos. Ella agarrando fuerzas de la mano del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien está empecinado en meter las manos en ese país sudamericano para evitar que la fuerza del expresidente Evo Morales siga vigente y logre en los próximos comicios volver a recuperar la presidencia boliviana. Quédate a conocer todos los detalles de esto que también está cometiendo la hija de la presidenta interina, quien está en la boca de todos allá en Bolivia. Quédate a conocer los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política de México y en el mundo, que le des en la manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto y desde luego que le des en la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cada vez que se suba un nuevo video. Esta es la polémica que se ha desatado en Bolivia en plena crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y también en plena crisis económica que se viene a profundizar con la bastante complicada relación política que existe entre los principales personajes políticos de ese país. Y es que resulta que Yanine Añez, la presidenta interina, que tenía como tarea únicamente dar ese paso de transición para la realización de nuevos comicios, se empecinó, alguien la habló al oído, la alentaron y se registró como candidata para ser presidenta constitucional. Evo Morales, quien era el presidente de Bolivia y que fue derrocado a través de ese golpe de Estado auspiciado, lo dicen muchos de los seguidores del propio Evo Morales, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es por eso que se siente con esa fortaleza, se encuentra muy engallada Yanine Añez porque siente que tiene el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump. Y en este escenario, pues, se dan noticias como estas, muy lamentables, mientras, por un lado, Yanine Añez ha recrudecido esta política de persecución, de represión contra adversarios de Evo Morales y también en contra del candidato del MAS, Luis Arce, y de sus seguidores, en plena contingencia sanitaria, en donde pretende Yanine Añez hacer aparentar que se trata de respetar la cuarentena y por eso ha sacado a la fuerza policíaca, incluso en algunos casos hasta la fuerza militar para hacer valer más que este asunto sus intereses políticos. Y bueno, en este escenario se da a conocer esta noticia, solicitan informes sobre fiesta de la hija de Añez en plena cuarentena, mientras, por un lado, dice que tendrá la mano firme, dura, contra aquellos que no respeten la cuarentena, principalmente seguidores de Evo Morales. Pues esto es lo que se informa. La senadora del Movimiento al Socialismo, el partido político de Evo Morales, María Elizabeth Oporto, informó que remitió al ministro de Gobierno, Arturo Muriño, una petición de informe escrito, pie, sobre los actos de la hija de la presidenta Yanine Añez, Carolina Rivera, por llevar adelante el festejo de su cumpleaños y presuntamente incumplir con los decretos que establece la cuarentena por COVID-19. Según la senadora, la hija de la presidenta vulneró y violó las normas vigentes por la cuarentena total, ya que congregó a un grupo de personas para festejar su cumpleaños, conociendo que estos actos están prohibidos. Se debe informar en esta petición de informe escrito qué es lo que pasó, indica pues este documento enviado al secretario del Interior del Gobierno Interino. Cuatro preguntas fueron incluidas en la solicitud, las cuales se orientan a conocer las acciones tomadas tras conocerse del festejo de Rivera. Los resultados de las acciones realizadas, además de pedir un informe sobre la identidad de las personas que participaron en la reunión, e informe de casos similares como festejos que se realizaron durante la cuarentena y vulneración de normas. Una denuncia presume que la hija de la mandataria interina trasladó a un amigo desde el departamento de Tarija en un vuelo de la Fuerza Aérea Boliviana para participar de la fiesta de cumpleaños en cuestión. Y vaya que en este escenario, pues también se dio a conocer esto, que diputada que viajó con su hijo pide perdón a Yanini Áñez por causarle problemas. Y se trata de la diputada Gina Torres, quien viajó con su hijo en un vuelo de la Fuerza Aérea Boliviana y pidió perdón a la presidenta Yanini Áñez por causarle problemas con las críticas que desató en su contra. La parlamentaria amiga de la mandataria interina aclaró que no pide perdón porque haya cometido un error, sino se disculpa por haber generado malos momentos a la presidenta y a su familia. Pido perdón a la presidenta por haberle causado estos momentos. Aclaro de nuevo, no pido disculpas porque haya cometido algún error. Pido disculpas por haberle hecho pasar esos malos momentos a la señora presidenta, a quien realmente admiro mucho y para mí es un referente muy grande como mujer. La verdad que cada día la admiro más, dijo Torres en entrevista. La polémica se desató porque el hijo de la diputada viajó junto a su madre en un avión de la FAB de Tarija a La Paz. El vuelo trasladaba a Carolina Rivera, hija de Yanini Áñez, para tareas de la Unidad de Gestión Social de la Presidencia. También se supo que la parlamentaria y su hijo estuvieron presentes en la celebración de cumpleaños de Rivera en La Paz. Torres dijo que la directora de gestión social, Carolina Rivera, la trasladó en el vuelo a La Paz con la solidaridad más grande, sin imaginarse lo que iba a suceder. Reiteró que debía viajar con su hijo porque ella tiene un problema en la rodilla que le impide caminar. Tengo un menisco roto, tengo una pequeña fractura y lamentablemente no he podido operarme, justificó. Además agregó, la verdad yo agradezco al gobierno por haberme brindado este espacio, pero a la vez también pido disculpas a Carolina, pido disculpas al gobierno, a nuestra presidenta Yanini Áñez por haberle causado estos problemas. Dijo que si bien en la Cámara de Diputados se permite sesionar virtualmente en la Asamblea, no había posibilidad, por lo cual debía llegar a La Paz para la sesión del 30 de abril. Sostuvo que llegó para la sesión en el Banco Central, pero no podía ni pisar, por lo cual incluso el presidente de la Cámara Baja, Sergio Ochoque, le proporcionó un vehículo para buscar un médico. Respecto al cumpleaños de Carolina Rivera, Torres señaló que es amiga de Áñez y que de casualidad con su hijo pudo estar en la celebración. Negó que se haya tratado de una celebración o baile. Sobre su hijo, que publicó las fotos del periplo en su cuenta de Instagram, la diputada dijo que no lo justifica, pero sabemos los errores que a veces cometen los chicos. No obstante, aseguró que no es delito ni pecado. Así las cosas en este escenario. Y mientras tanto, Evo Morales, muy activo en su cuenta de Twitter, fijando posturas en el desarrollo democrático de Bolivia y obviamente externando sus preocupaciones por las decisiones que toma la presidenta interina Yanín Ñáñez. Como podemos ver, las cosas también no están nada bien ahí en su gobierno y utilizando una aeronave del gobierno para uso personal de su hija. Aunque trataron de justificarlo, ya vimos cómo, pero la realidad es que Yanín Ñáñez está entre la espada y la pared. Y es que ex aliados políticos ya no la miran bien. Parece que se ambicionó. Dicen algunos que se subió al tabique y se mareó. Y ahora, omnibulada por el poder, siente que con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a poder mantenerse en el poder. Y Evo Morales, esto fue lo que dijo a través de estos mensajes. Las Fuerzas Armadas no pueden, por orden del gobierno de facto, demostrar su poderío en las calles contra quienes expresan libremente porque la doctrina militar surgida de la CPE defiende la paz y soberanía al pueblo y al RNN. Fuera de esto, sus acciones son ilegales e inconstitucionales. ¿Qué diferencia a este lamentable episodio que vivió la hija de la presidenta interina Yanín Ñáñez? Además, dijo Evo Morales, el gobierno de facto de Bolivia dice que no quiere elecciones por la salud del pueblo. Sin embargo, acepta el lobby de empresas transnacionales como Monsanto para usar semillas modificadas para principal matriz alimentaria. Y también dijo lo siguiente, Aprovechando la pandemia, el gobierno de facto acaba de aprobar el DS-4232 que permite el uso de semillas transgénicas en principal matriz alimentaria de bolivianos, trigo, maíz y caña de azúcar, lo cual supone riesgos para la población y productores. Y bueno, también hace 16 horas Evo Morales expresó esto, Es inaceptable que cinco trenes y tres estaciones eléctricas del tren metropolitano de Cochabamba corran riesgo de remate en puertos de Iquique y Arica porque el gobierno de facto de Bolivia paralizó este proyecto así como otros y no paga a empresas responsables de importación. Así está este panorama político en el que Evo Morales tiene una intensa actividad a través de su cuenta de Twitter. El gobierno de facto ha presentado acciones contra la ley 1297 de postergación de elecciones y contra la ley 421 de distribución de escaños. Su objetivo es claro, profundizar la crisis para que no se realicen las elecciones y se prorroguen. Otros países adoptaron una medida necesaria que reitero, por el tiempo que dure la emergencia de pandemia, es urgente que la administración de las clínicas privadas pase al Estado que debe asumir los costos de atención a los infectados del COVID-19. Y bueno, dijo lo siguiente, en Bolivia el gobierno de facto no tiene autoridad moral para decir que defiende la vida porque todas sus acciones han sido hasta ahora letales contra el pueblo. dice, nos acaba con bala, nos acaba de hambre y ahora también nos acaba con transgénicos. Así las cosas en Bolivia, una tensión política que a todas luces se antoja que el partido de Evo Morales, el MAS y su candidato Luis Arce, pues tienen plena ventaja antes de esta pandemia mundial y obviamente también ahí en lo nacional en Bolivia, pues Evo Morales y su candidato y su partido el MAS iban muy adelante en las encuestas que se realizaban. Por eso ahora Yanini Áñez, desde la presidencia de Bolivia, esta presidencia interina pretende aferrarse, mantenerse al poder. La gran pregunta es si también sus ex aliados permitirán esta acción y qué tanto estará metido en este asunto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, dale manita arriba y no olvides darle a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones cuando se suba un nuevo video. Hasta la próxima.